Esta comisión de delicia nos acompaña al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y redes les doy la bienvenida, siendo las 11 horas con 8 minutos del día 28 de septiembre del presente año damos inicio a esta sesión ordinaria de la comisión de delicia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalajalisco para lo cual solicito al secretario técnico me apoye a dar lectura del primer punto del orden al día tomando nota y me informe en la asistencia de los integrantes de la presente comisión. Como indica el presidente, incumplimiento del primer punto del orden del día y me comento en la lista de asistencia Regidora Verónica Isela Murillo Martínez Presente Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar Presente Regidor José Amado Rodríguez Garza Presente Y síndico Invalor Maestro de los Neuros Presente En consecuencia se declara un coro legal y formalmente abierta a la presente sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre del presente año de la Comisión Edilicia de Reglamentos Puntos Constitucionales Administración y Fundación Legislativa conforme a lo señalado por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalajalisco Igual informo que se hizo llegar justificante de la regidora seria precisamente para justificar su inasistencia y pongo a su consideración síndico aprobar dicho justificante de la regidora como lo señala el artículo 8º 80 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones de este Ayuntamiento les solicito emita en el sentido segundo así de costumbre levantando la mano aprobado pasando al segundo punto del orden del día le solicito al secretario técnico continúe con la lectura del mismo como indica el segundo punto el orden del día corresponde al orden del día establecido primer punto lista de asistencia y declaración del público legal segundo punto lectura del orden del día en su caso aprobación tercer punto lectura y aprobación del acta la sesión ordinaria de fecha 3 de agosto del 2022 cuarto punto lectura de comunicaciones recibidas quinto punto informe de los avances del anteproyecto de dictamen de acuerdo número 32 que tiene como efecto informar el reglamento para la atención y desarrollo integral de las personas con discapacidad del municipio de Tonalájara y cambiando al reglamento para la inclusión social y desarrollo integral para las personas con discapacidad del municipio de Tonalájara cuarto sexto punto asuntos varios y séptimo punto se van a ver el día de la próxima sesión ordinaria de la relación listo a los presentes gracias secretario se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunto a ustedes si es de aprobarse y si es de un secretario técnico registre la votación emitida aprobado le solicito al secretario técnico continúe leyendo el orden del día por favor el tercer punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación del acta de sesión de fecha 3 de agosto de 2012 se pone a su consideración que los integrantes de esta comisión la dispensa de lectura y a la vez la aprobación del acta de sesión ordinaria antes mencionada toda vez de que se les fueron circuladas con antelación a sus correos electrónicos con la convocatoria a dicha sesión les pregunto si tienen a bien aprobar la dispensa de referencia el acta antes mencionada emita en el sentido de su voto levantando su mano y pido al secretario técnico tomen nota de informe de la votación aprobado como solicita se cuento un total de 4 votos a favor siendo la totalidad de los pesantes por lo anteriormente expuesto se declara aprobada el acta de la sesión ordinaria de fecha 3 de agosto del presente año y se da lectura al cuarto punto que corresponde a la lectura de comunicaciones y le pido al secretario técnico de lectura a las mismas como indica se informa a los integrantes de esta comisión aquí presentes que se recibieron un total de 11 comunicaciones durante el periodo de agosto a septiembre del año las cuales se describe la continuación con el número de acuerdo 271 se remite la iniciativa para modificar el reglamento municipal de la comisión de seguridad el cual fue desahogado el día de ayer con el acuerdo número 272 se remite una analización al reglamento del gobierno de la región pública para modificar diversos ordenamientos y estamos como desahogados el acuerdo de la comisión de seguridad con el acuerdo número 273 se remite la modificación al reglamento del comité interno de ordenamiento ecológico para que seamos convocantes y la conyuvante y la convocante sería la comisión de seguridad con el acuerdo 278 se remite la modificación para aprobar el reglamento del sistema municipal de protección integral para niñas y niños y adolescentes más bien conocido como SIPINA la convocante de la comisión de seguridad y con conyuvante se llamamos como reglamentos con el acuerdo 280 se remite la propuesta de reforma a diversas fracciones del reglamento de participación ciudadana para la gobernanza que van como convocante la comisión de bienestar y con conyuvante de reglamentos con el acuerdo número 284 se remite la reforma para modificar el reglamento de municipio y gobierno en varias de sus fracciones y somos convocantes únicamente en el acuerdo 285 se aproba el reglamento de centros de medición del municipio de Tonalajarisco para dar vida al reglamento del centro cívico de mecanismos alternos de distribución y controversia para el municipio quienes son los patumantes siendo convocantes a SIPINA con el acuerdo 286 se remite la modificación al reglamento de policía y buen gobierno para modificar fracciones en cuestión de delitos ambientales de equilibrio ecológico siendo convocante la comisión de reglamentos y como coadyuvante la comisión de reglamentos perdón como convocante asciende y como coadyuvante al reglamentos con el acuerdo 290 se remite la creación de reglamento de protección perdón de promoción protección y reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual LGTB para el municipio de Tonalajar siendo convocantes a la comisión de reglamentos y coadyuvantes la comisión de igualdad sustantiva estando aquí presente la la regidora que propuso esta iniciativa con el acuerdo 295 se remite la modificación al artículo 53 del reglamento de gobierno de administración pública siendo nosotros coadyuvantes y coadyuvantes la comisión de asignada con el acuerdo 304 se remite la modificación a la integración de las comisiones de edilicias para conocimiento nada más de la comisión de reglamentos que como quedan integradas todas las comisiones es cuanto presidente pasando al quinto punto del orden día que corresponde a los avances del anteproyecto de dictamen de acuerdo del acuerdo número 32 que tiene como objeto reformar el reglamento de la atención y desarrollo integral de personas con discapacidad del municipio de Tonalajar y cambiando a reglamento para la inclusión social y desarrollo integral de personas con discapacidad del municipio de Tonalajarisco les da gusto la voz al secretario técnico para que les informe gracias presidente se les informa a los integrantes de la comisión que se hicieron llegar tres propuestas en cuestión de errores de poner la palabra inclusión en la parte de los adultos mayores al reglamento como está en su momento y la composición del artículo 11 que esa propuesta del regidor ponente de la iniciativa se nos hizo llegar el día de ayer y se les va a circular para integrarlo a este cuadro comparativo y tener a más tardar la siguiente semana un anteproyecto y poder citar a una mesa de trabajo discutirlo analizarlo observarlo sancionarlo y poder citar a la comisión conjunta es cuanto no sé si hay algún comentario lo comenta el secretario técnico la próxima semana estaremos citando para la discusión de este tema si no hay algún comentario le pasamos al punto sexto del domingo y le solicito al secretario técnico de lectura como indica el presidente en sexto punto corresponde a asuntos vanos pregunto a los integrantes de esta comisión si uno de ustedes tiene alguna observación punto vario no habiendo más asuntos varios no habiendo algún asunto vario pasamos al siguiente punto del orden del día que es el séptimo y último punto establecido en el orden del día aprobado corresponde señalamiento de día y hora para la próxima sesión de trabajo y cierre de la presente reunión les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión de esta comisión se convocará en tiempo y forma para que acudan y no habiendo más asuntos a tratar declaro por concluida la presente sesión ordinaria de la comisión de guise de reglamentos puntos constitucionales administración y planeación iniciativa siendo las 11 horas con 19 minutos del día 28 de septiembre del presente año gracias a todas y a todos por su presencia por favor una excelente día gracias